En primer lugar, excusar al presidente de la Junta de Hermandades, José Villarroya, que no se encuentra… está refriado. Y en ese sentido, pues me toca un poco a mí de hacer de antesala. Decir que este programa que vamos a presentar es el programa de la Junta de Hermandades, pero que este año concretamente Eduardo Suárez, que es el presidente de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, es el que lo presentará, ya que a dicha cofradía es la que se ha encargado este año de realizar las siguientes actuaciones que se realizan en la Semana Santa de Teruel. Por mi parte, es un programa decir únicamente que se da en la mano lo que es la religiosidad, lo que es la cultura, lo que es el turismo y lo que es el ocio. Es un programa que yo creo que todos tenemos cabida, tengamos predilección por un aspecto o por otro. Agradecer también desde la Junta de Hermandades la colaboración primero de todas aquellas personas que son cofrades y que en definitiva es una tradición que se viene desarrollando históricamente y sin esos cofrades sería imposible la ejecución de estos programas y de estas actividades. También agradecer a todas aquellas personas que sin ser cofrades colaboran de una manera u otra a la realización de estos actos y en definitiva que se mantenga esa religiosidad y esa tradición en nuestra ciudad y además que se haga de una manera digna que es lo más importante. En tercer lugar, agradecer a las instituciones, Diputación Provincial de Teruel y Ayuntamiento de Teruel, su colaboración como siempre lo hacen porque sin esa colaboración económica sería imposible la realización y ejecución de lo que ahora se presentará. Y por último, como no podía ser de otra manera, agradecer a la diocesis de Teruel y al Barracín, pues que junto con la Junta de Hermandades, ambos vamos de la mano, pues hacemos que esto sea una realidad. Una realidad y me reitero, cada día más digna. Y en ese aspecto hay que agradecer pues a la ciudadanía, a los turistas que nos acompañan estos días, pues que todos nos sentamos como en casa. Y por último, presentar un programa significa invitar a toda la ciudadanía, a todos esos actos que vienen desarrollados en el mismo. Es una invitación en el más alto grado de que cada uno colabore. Unas veces se colabora aportando algo económicamente, su esfuerzo físico e incluso se colabora por viendo los actos, escuchando los actos, viéndolos, etcétera, etcétera. Por mi parte, nada más. Y a continuación voy a presentar a los que nos acompañan en esta mesa. Eduardo Suárez, como decía anteriormente, es el presidente de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Y ya empezando por mi derecha, el representante de la Diputación Provincial de Teruel, Diego Piñeiro, Javier, todos lo conocéis, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Teruel y el señor obispo, don José Antonio Satueira. Si queréis, empezamos por quién va a ser el pregonero. Lo desvelamos, que lo tengo muy cerca, que va a ser nuestro señor obispo, quién dará el pregón. Es una costumbre tácita en la Junta de Hermandades que en nueva sede el nuevo obispo sea el pregonero, pero arrastrábamos el parón de la pandemia y la cofradía que me precede, que es la de julio. Estaba postergado que fuera el pregonero Paco hasta que fue Paco Gómez sobre Biela y entonces se postergó este tema. Con lo cual, este año le toca a nuestro señor obispo ser el pregonero. Respecto al programa que tenéis en las manos, a mí me gustaría añadir que es un trabajo silencioso de muchas juntas directivas, un total de ocho cofradías y hermandades que desarrollan durante todo el año una labor para que salga lo mejor posible todos los actos que concitamos en este programa. Como novedades, así os resumo todo, es decir, tenemos una procesión extraordinaria nocturna el viernes de Dolores, el día 31, en la que celebramos el 25 aniversario de la incorporación, de la reincorporación de la cofradía de nuestra señora la soledad, al encuentro con la hermandad de Jesús Nazareno. La haremos nocturna. El 25 aniversario correspondía en el año 2021, pero con el parón de la pandemia y aprovechar que este año éramos la cofradía cartel, pues lo hemos lanzado para celebrar todo a la vez. Se nos aprobó en la Junta y entonces el resultado lo veremos el viernes de Dolores. También hay que señalar que el Nazareno cambia su procesión del silencio de ubicación y en vez de ser en la iglesia del seminario, por los motivos de logística que coinciden con la instalación del Belén de Navidad, será en la iglesia de la Merced. Entonces, desde allí por la tarde serán las peticiones al Nazareno y la procesión nocturna del silencio partirá desde la Merced para subir a las calles del Centro Histórico de Teruel. En lo que es la redacción de eso y en cuanto a novedades, pues alguna calle de alguna procesión puntual, como puede ser la del descendimiento por el ensanche, que han modificado el recorrido en una o dos calles. Lo podéis contemplar en el listado, en el programa. Luego, en cuanto a la redacción del programa, tomamos la invitación que nos lanzasteis varios medios de comunicación en cuanto a que se unificaran los actos religiosos, culturales y procesiones por días, que fuera todo en el mismo día, apareciera todo. Pues os hemos hecho caso y entonces lo hemos llevado a cabo y veréis que hay unas pequeñas leyendas en las que se separan actos culturales, actos litúrgicos y procesionales con unos iconos. Los textos de las imágenes son de nuestro señor vicario, don Alfonso, y las imágenes de las cofradías hemos tematizado por los colores, digamos, de cada hermandad, lo que predominan en los hábitos, para que fuera un poco más intuitivo. Hemos añadido las tecnologías de los códigos QR, como veis en la portada, heredados de la pandemia. Y entonces, pues como han venido para quedarse y estamos entrenados, pues haremos usos de ellos. Y yo creo que nada más, aparte de lo que es el programa, tenemos los actos culturales. En los actos culturales hay una gran novedad. Este año, que os hemos entregado el díptico, está el concurso, hemos retomado el sexto concurso de fotografía, este año utilizando la sinergia de ir con la mano con la sociedad fotográfica turolense, con un intento de llegar a más fotógrafos y a más gente y tener una visión más importante que lo que sea local, solamente de la Junta. En los actos culturales reunimos, aparte del concurso de fotografía, lo que son los conciertos de cuerda del conservatorio y de diferentes bandas del conservatorio, el de la polifónica del jueves, que tiene un éxito muy importante. Está también lo que es el día sábado 1 de abril, el sábado de Ramos, lo que es la exaltación de instrumentos de Semana Santa, conocida por todos como Retreta, en la que participan todas las bandas de cofradías y hermandades y grupos de asociaciones culturales y agrupaciones de tambores de la ciudad de Teruel. El viernes santo tenemos las visitas a los monumentos, están amenizadas por Alberto Nievas e Irene Esteban con los violines, que creo que es una actuación que le gusta mucho a la gente y ha cuajado, por eso la seguimos repitiendo. Luego está la rompida de la hora en la Plaza del Torico, con su inicio y su final en la Plaza del Torico. Y el sábado santo, a las doce y media, un concierto de la orquesta de cuerda de los arcos de Teruel. Buenos días. Por parte de Diputación Provincial, simplemente felicitar a la Junta de Hermandades por este programa de actos, que como todo el mundo puede observar, la gran cantidad de actos, tanto culturales como religiosos, que se van a desarrollar y todo el trabajo que ello conlleva. Simplemente recalcar la importancia de la Semana Santa de Teruel a nivel de provincia de Teruel. Es uno de los eventos más importantes que año a año se ha ido consagrando como un referente dentro de la Semana Santa y que hace que sea un gran atractivo para cientos y miles de turistas que vienen a conocer la Semana Santa y, por lo tanto, agradecer a todo el mundo que hace posible esta Semana Santa, tanto la Junta de Hermandades como todos los cofrades, que participan de una manera u otra en la Semana Santa y que hacen posible que la ciudad de Teruel sea otro referente dentro de las Semanas Santas nacionales y que todo el mundo las tenga contempladas como tal. Por mi parte, nada más. Seguiremos apoyando la Semana Santa, como no podía ser de otra manera, desde la Diputación Provincial para que cada día sea mayor su calidad a nivel de actos y también a nivel de referencia turística. La verdad es que es un placer estar hoy aquí presentando y acompañando a la Junta de Cofradías y Hermandades en la presentación de este programa. Empezaban hablando desde la Junta que agradecían al Ayuntamiento y a la Diputación, en este caso también, esa colaboración. El agradecimiento por parte del Ayuntamiento es a vosotros, tanto a la Junta como a la diócesis, porque sin vosotros esto no sería posible. Así que el agradecimiento es para vosotros, no para las instituciones, que siempre vamos a estar, por lo menos este equipo de Gobierno, siempre va a estar de la mano con vosotros porque cree en la Semana Santa, porque cree en su ciudad y porque apuesta por este evento tan importante que cada vez tiene más auge y que, sobre todo, hace ciudad y hace un incremento económico y turístico muy grande para la ciudad de Teruel. Quería felicitar, sobre todo, a la Junta por la elección de este magnífico pregonero que vamos a tener este año, que la verdad a mí me hace mucha ilusión que sea nuestro nuevo obispo el que sea el encargado de dar ese pregón de Semana Santa, que seguro que nos va a hacer disfrutar mucho de ese magnífico pregón que estoy convencido que va a hacer. Y conforme veía el programa, estoy convencido de que así va a ser porque solo leía el Saluda y ya veía una semana para enamorarnos. Pues eso es lo que tiene la ciudad de Teruel. La ciudad de Teruel cada vez que viene te permite enamorarte. En este caso, él hablaba, hacía también referencia a Isabel y a Diego de Marcilla, a nuestros amantes, pero lo enlazaba también con lo que es la propia Semana Santa. Una semana para enamorarnos, que seguro que es lo que vamos a encontrar en esta Semana Santa. Todo el mundo que venga a visitarnos va a poder disfrutar de ella, la va a sentir y, sobre todo, se va a enamorar de nuestra Semana Santa y de todo lo que conlleva la Semana Santa, pero también se va a enamorar de nuestra ciudad. Así que, por mi parte, nada más. Y reiterar ese agradecimiento y esa felicitación a este magnífico pregonero que vamos a tener este año. Quiero agradecer la oportunidad de ser pregonero, porque me da la oportunidad, por un lado, de presentar el contenido espiritual de la Semana Santa, que me parece que nos interesa a todos. Y, por otra parte, a ese contenido espiritual he añadido algunas de las vivencias que tuve el año pasado en la Semana Santa que tuve la ocasión de disfrutar con todos ustedes. Yo creo que va a ser una cosa muy sencilla, pero que, por lo menos, a mí me ha hecho bien prepararlo y espero poderlo transmitir. Por otra parte, bueno, pues el año pasado estuve, bueno, pues un montón de actos aquí en Teruel y este año, como obispo de la diócesis de Teruel y Albarraín, pues me voy a abrir a otros lugares, ¿no? Entonces, a lo mejor me echan en falta en alguna procesión, pero bueno, este año voy a ser también en Sarrión, en Mora, en Alcorisa. Pero, vamos, también participaré todo lo que pueda en las procesiones y actos litúrgicos de Teruel, porque no es ninguna penitencia, sino todo lo contrario. Agradezco yo también a las instituciones, al trabajo callado de las cofradías y a todos vosotros, los periodistas, que hacéis posible que estos actos lleguen a la ciudadanía. Muchas gracias. No lo sé, pero bueno, el año pasado la verdad es que viví así momentos muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, en el Domingo de Ramos, el momento en que se encuentra la Virgen y el Nazareno en el Arquillo. Me pareció un momento muy bonito, emocionante. Otro momento que me gustó mucho fue la procesión del Viernes Santo por la mañana a la cárcel, recordando precisamente que a esa hora Jesús estaba también en una cárcel. Bueno, pues por citar dos, ¿no? Pero ciertamente hay muchos momentos bonitos. Y me encantó también el final, porque ciertamente tenemos que destacar que el amor a veces nos hace sufrir, pero que el amor al final vence. Y la suelta de palomas con los niños, el mensaje final de esperanza, de vida, de paz, pues yo creo que eso nos hace mucho bien, ¿no? Para poder soportar las dificultades y las cruces de la vida de cada día con la esperanza de que eso termina bien, termina en vida, termina en esperanza.